El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, estuvo presente en el Festival Internacional de Cine de Morelia donde presentó el documental La Verdad Incomodados, el cual aborda nuevamente el tema del cambio climático en el mundo. Esto parece como el apocalipsis y la madre naturaleza tiene una voz muy persuasiva y la gente ya está hilando las cosas y saben que hay una lógica en todo esto. Hubo una historia desde Houston, Texas, donde había entrevistas con gente que antes negaban el cambio climático en Houston y dicen, bueno, pues ya me doy cuenta de todos estos eventos de los que nos han advertido que ocurren con cada vez más frecuencia. Realmente estamos en un momento de emergencia al que hay que responder, pero además de estos eventos de clima extremo también existe este gran impulso que estábamos conversando hace rato a medida que el precio de la electricidad proveniente de fuentes solares y eólicas está siendo cada vez más asequible. La finalidad de esta película es exactamente esa, contribuir al impulso que ya se tiene y la frecuencia de estos eventos extremos del clima es extraordinaria. Finalmente hizo hincapié ante esta situación, pese a que siguen existiendo autoridades que se oponen a las iniciativas que él como protagonista expone en la cinta dirigida por Bonnie Cohen y John Shen. Entonces nosotros tenemos que reconocer la responsabilidad moral que tenemos de cuidar a la gente que viene detrás de nosotros y a veces ese es un concepto difícil de entender. He platicado mucho con Donald Trump después de que fue electo y después de que entró a la Casa Blanca a la Casa Blanca y pensé que había una oportunidad realista de que entrara en cordura pero pues me equivoqué y después de su discurso sobre los acuerdos de París pues ya no he estado en contacto con él para nada y no voy a desperdiciar mi tiempo en él, probablemente otras personas podrían tener éxito donde yo no lo tuve. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, enviados, Notimex.